200 días de pandemia, 200 días de aislamiento, 200 días de distanciamiento. Los contagios siguen subiendo, la necesidad y las urgencias en los barrios populares de todo el Alto Valle siguen increciendo. Tanto en Neuquén como en Río Negro están señaladas como las provincias, los lugares de nuestro país que mayor nivel de contagio por día están teniendo. Los reclamos de las organizaciones populares, en este caso el FOL, que nos acompaña y nos invita a conocer su trabajo dentro de los merenderos, de los comedores, vienen desde antes de la pandemia. Tal vez el coronavirus sea una de las tantas pandemias que tienen que ver con ese virus que nosotros siempre llamamos pobreza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un ambiente sano, no un ambiente sucio, donde vengan enfermedades. Por eso les pido que el Estado también nos ayude bien con mercadería como tiene que ser. No solamente mandar un arroz, una harina y te conformar, porque eso no es una comida para hacer. Entonces, más ayuda por favor, no nos vengan bajando las cosas porque lo necesitamos. Y a la vez, bueno, ya que estoy acá, al que se esté interesado y quiera dar una mano, necesitaríamos cosas frescas, con lo que tengan. Cosas para desinfectar, lavandina, jabón, alcohol en gel, barbijo, para la gente que viene a buscar la mercadería. Porque con esto que estamos pasando, estamos peor. Y nosotros acá tomamos todos los recaudos a la gente también, le echamos alcohol en gel, le damos un barbijo. Y esas cosas tratamos de algunas compañeras hacer y darle a la gente. ¿Y cómo consiguen la comida? Bueno, nosotros nos da una ayuda del municipio y con eso se compra lo que es la carne, la verdura y lo que se ocupa. Lo que es sal, comino, las cosas para caldo, todas esas cosas se compran con eso. ¿Y las alcanza? Y les soy sincera, no, no alcanza. No alcanza porque en una olla de mil litros, mil litros, puede ser la olla grande. Nosotros echábamos dos ranchos de chorizo y ahora para que nos rinda, para hacer otros días más, se está echando uno. Así que imagínense, y se trata de que todo le alcance un poquito. Pero no, es bueno, desayuda después de la mercadería que se manda de Nación. Bueno, ahí como se verá, eso se reparte después entre las compañeras y se deja un porcentaje para el comedor. Así que con eso tiramos. Y si bien ha habido algunas transferencias a los sectores más desfavorecidos, esas transferencias se quedan muy detrás del impacto que está teniendo la crisis actualmente. Y a la vez que, digamos, la concentración de la riqueza se sigue produciendo. Así que en ese sentido las organizaciones, digamos, además de resolverlo inmediato, pensamos propuestas, digamos, de salida de la crisis. Que son propuestas, digamos, desde los sectores populares y que también nos parece importante visibilizar en este momento. Pero con lo que tengan, tengan un paquete de fideos, una frazada, lo que tengan nos ayudaría. Y bueno, qué más decir, que tenemos cuadrillas. Con esto, con la pandemia, no podemos estar trabajando. Pero tenemos cuadrillas de albañilería, costura, niñez para los niños que por ahí necesitan una maestra, comedor y muchas cosas más. Y gracias a Dios, el año pasado pudimos terminar nuestro salón. Tenemos nuestro salón propio. Por ahí, el que conozca Altabarda, Julio Corral, estamos en la parte de la toma, por calle Irene de Neira, al fondo. Se llamaría el FOL. O si no consulten en el barrio, que nos conocen. Y 200 personas son, que se asisten con el bolsón de mercadería. Y aparte, gente que no es de la organización, que viene a retirar la comida y que siempre está necesitando mercadería y siempre se le prepara. Y bueno, así que, bueno, para la gente que me está escuchando ahora, bueno, nosotros lo tenemos acá en Altabarda, está el comedor. Así que, si alguien está escuchando y eso, si nos quieren ayudar o darle una ayuda, se pueden acercar acá. Y estamos necesitando lo que es verdura, capaz que alguna verdulería por ahí, si tiene verduras. ¿Cómo se llama esto? Todo lo que se ocupa para hacer una comida. Por favor, hagan algo en el barrio de nosotros, por favor. Porque del año pasado que venimos marchando, porque nuestras necesidades y las necesitamos. Más el agua, que hemos ido a Agua Riano y Grina y nos han dicho promesas y promesas. Y así sucesivamente, hemos marchado acá en el barrio, por las cloacas. Y promesas vienen al otro día como burlándose y lo necesitamos. Y por ahí sí el municipio nos puede dar un poquito más de ayuda, no solamente el suicidio. Pero otras cosas que necesitamos, o ayudarnos a compañeras que por ahí necesitan una chapa. Y algo así, no se laven las manos entre municipio y provincia. Porque eso hacen cuando uno va a una reunión. Entonces, necesitaríamos ayuda. Bueno, muchísimas gracias y soy de la organización El Foro. Ahí también me gustaría agregar, digamos, en relación a organizar el proceso de trabajo, digamos. Imagínate, o imagínense, que somos en tiempos regulares cerca de 200 compañeras que realizamos tarea comunitaria. Digo compañeras porque un porcentaje muy elevado de la organización, o sea, su abrumadora mayoría, está compuesta por mujeres de diferentes edades. De mujeres jóvenes, digamos, hasta mujeres mayores. Y en ese sentido, organizar el trabajo siempre es para nosotros una disputa, ¿no? Y es una disputa en términos previos a la pandemia. Y eso tiene que ver con el sentido común o con las ideas más generales que hay de qué hacemos los movimientos, qué hacemos las organizaciones, qué hacen las personas que cobran planes sociales. Y en ese sentido, lo que siempre disputamos y discutimos con el sentido común es que nosotras trabajamos en la comunidad y hacemos trabajos que son relevantes en la vida comunitaria, digamos. En la pandemia está más asociado, bueno, a lo que es la alimentación, digamos, la comida y la asistencia a las personas aisladas, pero en general el abanico es mucho más amplio, inclusive algo que rompe bastante con los estereotipos de género que tiene que ver con que son las propias compañeras de la cuadrilla de albañilería, por ejemplo, las que le arreglan casas a su... o sea, sí, arreglan las casas, las cuestiones habitacionales a otras compañeras, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es toda una disputa que vamos dando en relación, bueno, al lugar del trabajo en la organización. Y en el tiempo, digamos, de la pandemia lo que estamos discutiendo es que nuestro trabajo es esencial y que nuestro trabajo es esencial tiene que ver con que si nuestro comedor no estaría acá funcionando, habría personas que los días que el comedor funciona no podrían alimentarse, que es una cuestión... o sea, si eso no es esencial, ¿qué es lo esencial, no? Y también, no solo el comedor, sino el reparto de alimentos a las familias que lo necesitan. En ese sentido, todas estas tareas que vamos nombrando y que fuimos nombrando con las compañeras son tareas que en general las realizamos las compañeras, tanto en las casas como en los espacios comunitarios. Sin embargo, la disputa que para nosotras es importante es decir que esas tareas tienen un valor social que tiene que ser reconocido. Es decir, que es un trabajo, que es un trabajo que en general es impago y que en general también está invisibilizado. Como si a nadie le importara o como si no fuera relevante para la sociedad. Y en realidad en estos tiempos de pandemia se nota todavía más la importancia que los trabajos que están feminizados tienen, digamos, ¿no? Pero además no solo nos importa el reconocimiento social de ese trabajo, nos importa también su reconocimiento económico. Y en ese sentido, la campaña Somos Esenciales que lleva adelante el FOL a nivel nacional tiene que ver con que las compañeras que en tiempo de pandemia se exponen, nos exponemos, digamos, en las diferentes tareas tengamos un reconocimiento económico por parte del Estado acorde a las tareas que se necesitan. Y, digamos, ahí Elvia, la otra compañera, mencionaba en el comedor, bueno, no sé, se empieza a las 6 de la mañana y se termina a las 1 de la tarde. Un montón de horas de trabajo que si bien están, digamos, orientadas por la solidaridad y por la voluntad y por la importancia, digamos, de poder ver al otro que está sufriendo, que la está pasando mal, además de reivindicar eso, digamos, como un valor humano, la solidaridad, creemos que tiene que tener un valor y un reconocimiento económico. ¡Suscríbete al canal! El 50% de los estudiantes neuquinos fueron excluidos del sistema durante los últimos 6 meses por falta de conectividad. Y en este momento estamos pagando toda la conectividad con la que garantizamos el vínculo pedagógico con nuestros estudiantes. Exigimos al gobierno provincial una inmediata recomposición salarial. Soy Erika Liana Gallardo, maestra a cargo de la Vicedirección de la Escuela 154 del Barrio Parque Industrial de la ciudad de Neuquén. Mi salario ya no me alcanza para vivir dignamente y menos para seguir enseñando en condiciones de virtualidad. Exigimos al gobierno provincial urgente recomposición salarial. Soy Andrea, trabajo como profesora del IFD número 12 y del IFD número 5. Pagamos toda la conectividad con la que garantizamos los vínculos pedagógicos. Exigimos al gobierno provincial una urgente recomposición salarial. En el marco de la pandemia COVID-19 exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Mi nombre es Castellani Natalia, docente del Jardín Número 66 de Cuenca 16. Desde el mes de diciembre nuestro salario está congelado. La inflación es del 20% al momento. Es por eso que le exigimos al gobierno provincial una urgente recomposición salarial. Soy Paula Pedraza, profesora en el IFD 12. Desde docentes pagamos toda la conectividad con la que garantizamos nuestros vínculos pedagógicos. Por eso le exigimos al gobierno provincial una urgente recomposición salarial. Una urgente recomposición salarial. Nos rodea una cantidad enorme de noticias. Muchas de ellas son contradictorias, pero todas adoptan el discurso científico para hacerse más creíbles. Así se viralizan informaciones pseudocientíficas plagadas de errores, de inexactitudes que tienen que ver con la COVID-19. Una de estas recetas mágicas que se están promocionando es el uso del dióxido de cloro o derivados. En realidad este es un producto de uso industrial y no está aprobado como un medicamento para tratar la enfermedad COVID-19. Según la Organización Panamericana de la Salud y diversas organizaciones científicas, puede causar problemas en los tejidos humanos claramente. Por ejemplo, también en los riñones, en el corazón y en la sangre. En estas circunstancias es vital informarse con fuentes certeras y evitar difundir rumores infundados. Por eso es importante tener en cuenta el proceso de la investigación clínica, que va desde las etapas preliminares, con estudios en animales, a diferentes fases con investigación en seres humanos. Hay ocasiones en que la información puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos que tener en claro que el principal interés cuando difundimos una noticia que puede tener impacto en la salud de la población, especialmente en situaciones como esta de pandemia, tiene que ser el bien público, no ganar seguidores o puntos de rating.